Nunca te olvidé, luz de amanecer, siempre te esperé Sos un tibio sol que amanece en mí, nunca te olvidé Lo primaveral de mi juventud, que muriendo va En el resplandor del verano aquel de tu piel en flor Nunca te olvidé porque fui feliz, siempre me hizo bien la estrella fugaz De la sinrazón, de tu corazón, nunca te olvidé Cuando vuelvas de la ayer, matándome de amor, recuerda que no te olvidé Que yo soy un chamomé, que llora sin saber, perdona nunca te olvidé Música Quise encadenarme a tu corazón, colondrina al fin Sabiendo que yo no aprendí a volar sin una canción Pajaro no soy, soy frisa autorial, que penando va Por la soledad de la habitación, sin poder llorar Nunca te olvidé porque fui feliz, siempre me hizo bien la estrella fugaz De la sinrazón, de tu corazón, nunca te olvidé Cuando vuelvas de la ayer, matándome de amor, recuerda que no te olvidé Que yo soy un chamomé, que llora sin saber, perdona nunca te olvidé Cuando vuelvas de la ayer, matándome de amor, recuerda que no te olvidé Que yo soy un chamomé, que llora sin saber, perdona nunca te olvidé Música 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 Música